Entrevista con Tayron Ríos Bermeo, delegado de los Derechos Humanos Regional, canciller de Paz Mundial, visitó el Cantón Guaquillas. Da a conocer que el día de hoy ha visitado algunos cantones de la provincia de Loro. El objetivo de visitar nuestro sector es hacer conocer la situación de derechos humanos. Si bien es cierto, lógicamente venimos del Cantón Chilla, recién acabamos de llegar aquí a la ciudad de Guaquillas, Cantón Fronterizo, Ecuador, Perú. La finalidad es de hacer conocer a la ciudadanía de Guaquillas la existencia del Comité de Derechos Humanos Regional de Loro, quienes estamos ya dando servicios con la sede en el Cantón Pasaje, en la calle Sucre y Municipalidad, edificio Cruz Azul. Esperamos que la concurrencia de la ciudadanía de Guaquillas nos visite para hacer respetar los derechos humanos. ¿Qué debe conocer la ciudadanía acerca de los derechos humanos? A veces hay personas que desconocen sus propios derechos. Eso es claro y palpable de pernotarse, en vista de que estos comités no han existido en nuestros medios, aunque en las capitales, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca, sí los han habido, pero ahora cabe rescatar y descatar que en la administración gubernamental actual se están preocupando para que esto se extienda, y es por ello que estamos nosotros por acá, como Delegación del Oro, y haciendo conocer a la ciudadanía de Guaquillas, que haga prefacer sus derechos. Manifiesta que actualmente tienen una oficina en el Cantón Pasaje, pero espera también realizar la creación de una nueva oficina en el Cantón Guaquillas. Ellos trabajan gratuitamente, es decir, gracias al apoyo de una ONG. Claro, el objetivo, uno de los objetivos fundamentales es de que todos los cantones tengan su su comité para que nos ayuden, porque considero que nosotros solos no vamos a dar abasto para la gran necesidad de la concurrencia de toda la región. Claro que son totalmente gratuitos, porque verdaderamente, ¿cómo vamos a estar nosotros cobrando una cosa de esta índole? Porque vamos a tener ayuda de organismos internacionales, porque si bien es cierto que este comité es autónomo y rige en algunos países a nivel mundial, y de ahí vienen los recursos para nosotros, la logística, no necesariamente tenemos salario fijo, nosotros no tenemos salario, simplemente hacemos esto, es para el bien, a donores para la ciudadanía. Deja un mensaje y manifiesta que no se calle la violencia, que rompan el silencio. Antes de dar el mensaje, quiero saludar encarecidamente a todas las autoridades de este querido cantón Guaquillas, precioso cantón. Les invito, les invito a formar parte de este gran proceso de cambio, de ayuda para el bien común de los ciudadanos de Guaquillas. Y antes que todo, también agradecerles infinitamente esa calidez que tienen los ciudadanos de Guaquillas, porque he sido bien recibido y agradezco públicamente eso y espero a la brevedad posible tener un diálogo ameno con las autoridades, con las diferentes autoridades que dirigen este querido cantón Guaquillas para poder coordinar acciones para trabajar en beneficio de todas y todos los ciudadanos. Mi mensaje es que rompan el silencio. Ciudadanos de Guaquillas rompan el silencio, porque el silencio hace que cada vez crezca más la violencia a los derechos humanos, porque podremos ser muy diferentes, pero en derechos todos somos iguales. Agradezco también a este medio de comunicación que cada vez hace que esta ciudad crezca avanzadamente y los felicito a todos los directivos y los que hacen posible este medio de comunicación y los invito, los invito también a que forman parte y den seguimiento para que la ciudadanía esté empapada de todo esto que considero que es de interés general. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias. De la ciudad de Jaime Rondosa, Aguilera, Mauro López, Teo.